Luego de tres meses sin modificaciones del precio de referencia del galón de gasolina en diciembre, se registra nueva alza en el precio de los combustibles en Colombia. El director ejecutivo de FENALCO en Barranca Bermeja analiza para enlace de noticias lo que significa este incremento en los precios de los combustibles. Bueno, con respecto al alza de combustible que notificaron hoy a nivel nacional, una alza inesperada para el comercio, para los empresarios, puesto que esto se revierte en un costo adicional para la canasta familiar, en el transporte, en casi todas las actividades en la industria, pues lógicamente influye este costo de combustible. Por lo tanto, volvemos y le hacemos el llamado de atención al gobierno nacional que realmente estas alzas y más en estas épocas de fin de año, pues lógicamente inciden en la economía colombiana y especialmente en nuestra economía barranqueña que de una u otra manera ha venido de capa caída en el último año. En el caso de la CPM, el aumento fue de 159 pesos en comparación con el mes anterior. No conocemos exactamente cuál fue la razón para que el gobierno nacional en estos momentos hiciera esa alza que realmente no corresponde a la realidad económica del país. Los precios de la gasolina han aumentado el doble que la inflación en lo que va corrido de este año.